Había hecho una cosa Antes de empezar el directo Y había hecho en plan un poco de trampa Y he hecho la intro del video de hoy Antes de empezar el directo Y digo, veréis las primeras partidas Y luego la victoria, ¿sabes? Porque no pensaba que iba a ganar la primera La verdad, en plan, no pensaba para nada Entonces, eh, voy a grabar la intro del video de hoy En directo, porque la intro de antes no sirve Vale Gente, eh, voy a hacer la intro del video, ¿vale? ¡Ey, bueno a todos, gente! ¿Entre estáis? Soy MrKero10 Y estamos por aquí de vuelta por el canal En nuevo video de Fall Guys Hoy, gente, estamos probando los nuevos mapas que han sacado Bueno, las nuevas modificaciones de los mapas Y hemos conseguido la primera partida que hemos jugado La primera victoria Os voy a dejar por aquí el primer gameplay de, bueno, de los mapas nuevos Espero que os guste muchísimo Dejar un like Estaré viendo por aquí, por el lado, el chat de Twitch Eh, que estamos ahora en directo Me acabo de sacar la partida, ahora mismo La primera partida que he jugado Así que, nada Dejar un like que se agradece mucho Seguirme en Twitch, que lo tenéis abajo en la descripción Seguirme en Twitter y en Instagram, que me llamo MrKero10 Y nos vemos en el próximo video ¡Chao, chao! He visto cosas extremadamente random, la verdad Pero bueno, ahora veremos Ahora, no sé No he jugado ninguna partida, ya digo Así que, guay Vale, hay un martillo por ahí delante Lo acabo de ver Vale, eh, creo que llegaremos primero Estarán, estarán todos debidos de los checkpoints Bueno, eso le habrán parcheado esto A ver Sigue estando Vale He salido detrás del todo, tío Del checkpoint Qué mala suerte Al menos me va a dar tiempo He salido detrás del todo en el checkpoint, tío Vale, esto por aquí La primera será win Eh, no lo sé A ver qué toca De pruebas finales ¿Han tocado alguna más Alguna más aparte de la montaña más jareta? Lo sabéis En plan, han metido algo en hexagonía En la prueba de las colas En, no sé En cualquier prueba de estas O no Eh, bro, bro, bro Va súper rápido esto, tío Vale Ojo, eh Ojo la remontada, eh Ganamos, eh La adelantamos a este tío No, no pasa Let's go Let's go Yuhu Vale Han cambiado los círculos Creo, si no me equivoco, ¿no? Puede ser A ver Vamos a ver si tenemos Eh A ver Vale, se van por aquí Vale, el círculo sería Vale, creo que ya lo he visto Sería así 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 Vale, sería Es por la izquierda Que era el mejor camino Lo acabo de ver Creo que el mejor camino Es por donde he ido yo Pero haciendo otra cosa Luego lo comprobaremos Creo que ya he descubierto El mejor camino Vale Creo que lo he descubierto ya A ver Esto de aquí Será por la derecha O por la izquierda Vale Es por el otro lado mejor Creo ahora, ¿no? Porque el último círculo Es como por el Al revés Yuhu Que guapo, tío Bro Y ese hombre O sea, como mola, ¿no? Que guay A ver Esto es igual, Efe Dame mod Vale, Jordi Ahora te doy mod Mango uva Mango uva, mango uva Vale Mango uva Vale Eh, mira que no streamear ayer Ya, es que ayer no streameé Porque es lo que os digo Ayer estuve por la tarde Mirando casas Mango Mango, plátano, naranja Mango, plátano, naranja Creo que es aquí, ¿no? ¿Sabéis qué pasa? Que ayer estuve mirando casas Para irme a O sea, a vivir allá O sea, bueno A otro sitio Entonces, ahora lo explico Naranja, uva Plátano, naranja, uva Sandía, mango Plátano, naranja, uva Sandía, plátano Plátano, naranja, uva Sandía Plátano, naranja, uva Vale Bueno, pues eso Ayer estoy mirando casas Entonces Eh Llegué tarde a mi casa Llegué tarde Llegué bastante tarde Y dije Uff Voy a descansar No sé Voy a descansar Y ya está Yo se lo digo Que la casa Donde me voy a mudar Es tocha No sé No sé cuántas plantas Tiene la casa Pero en la terraza Vi unas cuantas, eh Vi unas tres o cuatro O sea, no sé En plan Fue una locura ¿Vale? Eh ¿Por qué lagazo? ¿Qué pasa? ¿Por qué sale? La caen más frutas Eso soy yo No, no Caen más frutas No, caen Como más rápido ¿No? Puede ser Creo que caen más rápido La fruta Nadie me dice Es que no paran de tirar frutas A la muerte Vale, ya está Me explica dos catorce ¿Será final ya o no? Me encantaría Os imaginéis Que ganamos la primera partida Sería tocho ¿Has visto que ahora puede tocar Lava en primera ronda? ¿Lava en primera ronda? ¿Cómo, cómo? Eso es verdad No, no Si no cabe tanta gente Lo máximo que caben son No sé En plan 42 personas O algo así No caben 60 ni de coña Vale Pues vamos a ganar la primera partida A ver Bueno, somos catorce En verdad somos un montón Vamos a ver qué hacemos A ver Ha habido sub No puedo verla ahora Un segundo Ese hombre Bueno ¿Qué opino? Pues nada ¿Qué queréis? ¿Qué opinas? No hay mucho que opinar La verdad Si es ese señor Tío ¿Está complicada la cosa ¿No o qué? Joder Vale Está complicada la cosa No nos están poniendo fácil Los enemigos Creo que tengo todo esto amarillo Para mí Puede ser Creo que no voy a ganar Porque en el otro lado Hay uno con muchísimo Ah, no No tiene tanto Bueno Se va Va a pasar al otro lado Y va a ganar Muérete He ganado Vamos Podía pasar El otro tío Al otro lado GG Let's go Tenía más El otro tío Al otro lado Que yo Love you